Ah, venga, ya, 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 va Dice, va, olvidando que es gerundio el pasado me jodió Quiero cagarme en Dios haciendo letras entre tanto La Virgen y su hijo, la iglesia en un mundo que es un antro No sé cómo encuentro gente que me enseña a dar color Que no, felicidad no es una marca ni un cartón Y la verdad ni está en los libros ni la tengo yo Aquí soñamos pa' flotar y que la mierda no nos roce Parece que el fuerte siempre vence pero no es así Ni el corazón ni la cabeza saben decidir Olvida el trece, aprenda a no mentir y que las cosas nunca son lo que parecen Hazlo por ti, conócete, son tantas las personas que fallaron Pocos los que estaban, muchos que quisieron, no pudieron Ahora solo quedo yo y mis veintitantos Ah, como un millón de letras pa' olvidarlo pero nada Sigo aquí encerrado en la espiral, sí Con tus ojitos que me salvan ya no pido nada a cambio Verte sonreír y volver a ser el mismo que todo pasa por algo Tú, tengo la izquierda en la derecha, no me importa Quiero una razón, lo demás que de sus vueltas Arrastras con el corazón un poco moscas Sé que la tuerca sin tornillo no se enrosca Dame más cuerda yo, pa' que congreces cada plato Deja que pierda, me verás ser el mejor, ya no tengo puntos flacos Quemo tu contrato, hijo de puta, no me compras con tan poco Uno por ciento, mi ley en el costado No creo en nadie ya, creo en mi lo que ha costado Sé que muchos me creyeron acabado Pero mírame, mucho mejor con mis dos lados Mi realidad sé que supera tu ficción Pide más billetes, ya no quiero su perdón Jesús ha muerto, eh, y ahora Dios es un cabrón No queda nada y mucho menos dirección Que todos graban, todos quieren más conciertos y carteles Si con mi burbuja no me bajas aunque pagues Joder, no entiendo por qué hablan de ser reales Cuando viven en un circo ellos lo saben Pero prefieren vender todo lo que son Sé lo que quieren, yo no sé ser quien no soy Algunas veces la vida da tres vueltas de campana Venga, mírate al espejo Aprende a ver quién coño eres, eh Ah, aprende a ver quién coño eres Santiago, 2013, José Gia, así va esto Ah, a ver quién coño eres ¡Gracias por ver el video!